¿Quiénes deben declarar? En el caso del Magisterio deben estar atentos los docentes regidos por el Decreto 2277 que se encuentran en el escalafón 11 en adelante, que además tengan una o dos pensiones y los docentes regidos por el 1278 con escalafón 3C, porque quienes hayan recibido en el 2013 de ingresos 37 millones 577 mil pesos deberán declarar. Primero, requisitos por ingreso, que los ingresos sean iguales o superiores a 37 millones 577 mil pesos en el año 2013. En estos ingresos, ¿qué debemos incluir? Salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, quinquenios, indemnizaciones, pensiones, arrendamientos, rendimientos financieros, entre otros. Si su patrimonio bruto a diciembre 31 del 2013 fue de 120 millones 785 mil pesos, deberá declarar. Quienes con tarjeta de crédito gastaron 75 millones 155 mil pesos, deberán hacerlo. Si el valor total acumulado de consignaciones bancarias y de depósitos e inversiones financieras está en 120 millones 785 mil pesos, está obligado a declarar. En estos patrimonios que tenemos que incluir es el patrimonio bruto. Lo que tenemos, activos fijos como casa, finca, maquinaria, vehículos, activos disponibles, cuentas de ahorro, cuentas CDT, inversiones, fiduciarias, aportes y ahorros en cooperativas. Así las cosas que les hayan tenido el año anterior ingresos brutos mensuales superiores a los 3 millones 131 mil 416 pesos deben presentar la declaración, ya sea por salarios, negocios, comisiones, ventas y hasta por haber comprado algún activo si recibió cesantías o intereses por las mismas.